hola queridos amigos como están este estamos aquí en la intersección de blur y no podemos entrar para espedaina donde está el yis y si el centro de los judíos pero no solamente es un centro deportivo también es una guardería y estamos aquí viendo que hubo una amenaza de bomba contra el y ss contra el y ss entonces no permiten a nadie en que pase de aquí desde esta calle robert en blue que es una calle al west de espedaina y hasta allá por por george george street si ustedes pueden allá está la policía está la calle cerrada nuestra gente no está entrando nadie entonces esto es esto es verdaderamente preocupante porque ahora están atacando un centro que es vulnerable a la comunidad pues a la comunidad judía y bueno hay otros niños que no necesariamente son judíos y están también ahí en ese centro entonces están tratando de que la gente no entre no están pasando carros así que si viene por acá hay mucho tráfico lo que es blur y espedaina este escuchen las noticias de lo que a ver si hay alguien que está poniendo noticias o en el twitter porque esto es lamentablemente triste y es muy mal para nuestro país aquí en canadá un país que se ha reconocido por ser seguro por tener pues derechos y por tener una diversidad de varias culturas aquí entonces esto esto sí está causando pues una polémica y estos son pues ahora sí que los mensajes de un presidente que que tenemos al sur de nosotros que es donald trump y que ha promovido el odio a través a través de sus mensajes este patrióticos una autócrata que está creciendo una autocracia bastante bastante racista que hasta acá vienen hasta acá hasta toronto están llegando estas amenazas de bomba a centros muy importantes como es el el ysc ahorita les voy a más más que nada les voy a tratar de poner pues imágenes como está evacuada a la calle no hay nadie en la calle vienen desde george street no están dejando pasar a nadie no están dejando salir a nadie no sabemos en qué está qué es lo que está sucediendo verdad porque no nos están dando información no nos pueden decir información de lo que está pasando porque no quieren aterrorizar a la gente han cerrado todos los negocios que están ahí en lo que es en la mera esquina de esperaina y blu este está el gcc el centro de los judíos y siguen llegando pues más patrullas esto es bastante lamentable es verdaderamente preocupante porque se tienen que dar este cuenta de que no existe ningún tipo de bombas verdad que puedan pues destruir y amenazar y aterrorizar nuestra ciudad de toronto les recomiendo a todos aquellos que están viajando que no vengan por esperaina y blu porque no se sabe cuando van a ver cuándo van a abrir el paso si aquí está la gente pues preocupada ahí está el tráfico y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Está pasando algo en el JCC, en la JCC, en el centro de los judíos, donde también está un kinder de niños. Es un centro deportivo, cultural. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No le están dando información a la gente porque, como les comentaba, no quieren asustarlos. Y, pues, que sepan lo que está realmente sucediendo. Acá unas fuentes que están por aquí cerca nos dejaron saber que ya habían confirmado que había una amenaza de bomba. Es una bomba de bomba en el JCC y han evacuado todas las personas hasta que están seguro de que no hay nada dentro del JCC. As you know, el JCC es el JCC, el JCC, el JCC, el JCC, y no hay solo un centro deportivo, sino también un jardín. Y, pues, la gente está pensando en el JCC, 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 el JCC. Y, pues, la guerra, la paz, el JCC, el JCC, el JCC. Están poniendo aquí barreras porque a veces los policías pues no están atentos y están ocupados en otras cosas y bueno, la gente se pasa como si no estuviera pasando nada. Parece que todo está terminado y el tráfico se empieza a Blur y Espedina, así que el servicio de fuego se terminó. Ya se pueden ver, la policía está empezando a tomar las cosas, las gans, y las personas empezaron a entrar en el tráfico. Justo, for you guys to know that I guess they investigate well and everything and just people send good energy for our city. Toronto is a great city and thank God that nothing happened and all our children are secure and safe. See you next time guys and they're going to be clearing out Blur Street now for the traffic to continue going normal in the street. All right, so see you later and let's visualize a city, a safe city. So, ya empezaron a abrir las calles en Blur y Espedina, ya las personas pueden pasar, cruzar la calle y demás. Ya ha terminado la investigación y bueno, ahora sí que gracias al Todopoderoso de que esto no pasó a nada más fuerte, pero nunca se puede pasar desapercibida una llamada de amenaza de bomba. Así que, bueno, ahí los dejo, a todos los que están manejando, pues ya van a poder pasar por Blur Street y Espedina. La policía se va y bueno, ahí nos vemos. Y hasta la próxima, que tengan un buen día todos. Bye, bye.